¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video tutorial de este su bonito canal, Overcaster Studios. Miren, en este video les voy a enseñar a reparar de dos maneras el problema que mucha gente me reportó, que tuvo, que no les aparecía este iconito, este lapicito. Miren mi gente, regresando, regresando a este video por la magia de la edición, si se fijan el iconito ya no está, ¿ok? Yo lo que hice aquí tras bambalinas es, digamos que entre comillas cañé a propósito mi Google Chrome para que ya no me apareciera, ¿ok? Y les voy a enseñar cómo arreglar esto. Miren, si se fijan ya no aparece el lapicito, ¿ok? Bueno, miren, una de las maneras es... ¿Ya se fijaron? No aparece el lapicito, pero si se fijan el icono... Tampoco aparece, ni aparece nada, pero el punteo sí cambia, miren. Si lo paso en el área donde yo me acuerdo que estaba el lapicito, miren. Ya me aparece, ¿ok? No aparece el lapicito, pero sí está, ¿ok? Esa es una manera, ¿ok? Otra manera. Súper, súper, súper importante. Tengan siempre actualizado a su última versión en su Google Chrome. Eso es importantísimo, ¿ok? Y la tercera manera, la más complicada, es que por eso la dejo hasta el último, este método es el más complicado, es el método que les recomienda si ninguno de los dos métodos anteriores les funcionó. El lapicito puede haber desaparecido porque cuando se actualiza el Google Chrome, vamos a suponer que yo tenía esta imagen de fondo. Al menos a mí me ha pasado así que cuando se actualiza el Google Chrome, me borra los bookmarks y me borra el fondo de pantalla, ¿ok? No sé por qué. Entonces, vamos a suponer que me haya borrado el fondo de pantalla, ¿ok? Miren, me tengo que ir al menú inicio y voy a teclear aquí en la parte de abajo de esta ventanita que trae una como lupa. Voy a teclear el signo de porciento, app data y el signo de porciento. Voy a dar enter. Me va a abrir esta ventana. Aquí arriba donde dice users, administrador, app data, roaming. A lo mejor a ustedes les aparece como users y su nombre, ¿ok? Yo estoy como admin. Por eso me aparece como administrador, ¿ok? Entonces, le doy clic y tengo que borrar lo último, el roaming. App data, se queda app data diagonal. Le doy enter. Le doy doble clic en local. Le doy doble clic en Google. Le doy doble clic en Chrome. Le doy doble clic en user data. Y le doy doble clic en default. Y miren, este archivo es el que normalmente el Google Chrome me borra. El background.jpg. Entonces, lo voy a abrir y ahí lo podemos ver, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el remedio? Vamos a suponer que ustedes no lo tengan. Simplemente copien una imagen, la que sea, la que ustedes quieran, la que ustedes tengan a la mano, a este directorio con este nombre exacto. El background.jpg, ¿ok? Y se los va a, obviamente cierran su Google Chrome. Lo vuelven a abrir y van a ver que ya les va a aparecer, obviamente, la imagen que ustedes cargaron. Y ya les va a aparecer el lapicito, ¿ok? Y bueno, amigos, pues, hasta aquí el videotutorial. Espero les haya servido. Espero les sea útil. Si les gustó, por favor, como siempre, comenten. Si les gustó, por favor, como siempre, suscríbanse. Si les gustó, por favor, como siempre, pulgarzote arriba. No saben cómo me cuesta hacer estos videos. Bye, bye.